Considero el enlazamiento de cuatro monedas. Describe el espacio maestral y quiero tener al menos una cara o obtener una sola cara. Vamos a ver. Si nunca te han hecho un árbol, adiós. Hasta mañana. La dejo para quedar en el truco del lápiz. Sí, sí, ahora te lo enseño. Déjate. No sé qué le voy a enseñar con el lápiz. Que tú lo vas a ver. Es un truco que viene muy bien. A ver. Tira una moneda cuatro veces, ¿no? Ah, no. O cuatro monedas. Da igual. Tira cuatro monedas. Cara, cruz. 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 Pero, ¿cómo sabes cuántas veces tienes que poder ir? Cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Cada vez que tiro una, se ama. Tiro otra vez se ama. Tiro otra vez se ama. Tiro otra vez se ama. Entonces me puede salir. Cara, 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 cara. que ni se sabe cada cruz, cruz, cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz, 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 cara, cruz, cruz, cara, cruz, 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 cara, cruz, 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 cruz. ¿Ya te dije? Obtener al menos una cara, o al menos una cara es...? ¿Todo lo que tenga cara? Todo menos este, ¿ci o no? ¿Cómo que...? Al menos una cara, o una cara o más. no será ese todo menos ese todo menos ese sería eso es el apartado A no, no, no y ahora obtener una sola cara eso sería una sola cara sería este, este, este y este ¿vale? eso sería B y ahora le dije ¿cuál es A un y un B? puedes poner A en un lado y B en otro bueno, A no hace falta que lo ponga porque madre mía y B sería este 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 y este vale entonces, la unión es igual que A ¿por qué? porque todo esto está dentro de A lo veo, ¿no? sí, entonces B es igual A es lo mismo que A ahora, la intersección sería B en amar estos cuatro que son los que están repetidos ¿por qué? la intersección es los que están en uno y en el otro a la vez los que les unen los que tienen en común vale, sí sí, la intersección es el Pero no voy a hacer algo.